Música Muy contenta obviamente de salir campeona y creo que es lo que todo equipo quiere cuando empieza un torneo agradecemos también la buena voluntad y disposición de todas las personas que vinieron todos los fines de semana fue bien largo, producto también de la crisis social que está viviendo el país, esto se pospuso así que qué bueno que se mantuvo como la misma intención, la misma buena onda lo bueno también es que el partido estuvo muy entretenido, creo que para la gente que estuvo afuera también fue bueno y nada pues súper contenta, ojalá que se siga repitiendo estas instancias ya que el deporte es una muy buena disciplina para alejarnos de otras cosas nocivas para la vida Estamos cerrando este Futsal Interbarrio en su tercera versión y obviamente que invitamos a la comunidad a hacer deporte, a hacer actividad física sobre todo en estos momentos tan difíciles como para los chilenos es un mecanismo también de poder aplacar un poco esta situación tan compleja así que felicitar a estos dos equipos que llegaron a la final y queremos también invitarlos a seguir participando de las actividades de la Corporación Municipal de Deporte y de la municipalidad de Coyaki que le ofrecemos a la comunidad Estoy muy contento de venir a participar en este campeonato y con muchas felicidades ya que salimos campeones y estoy contento de que juegue con mi amigo y nos mantenemos sanos con este deporte así que muchas gracias y agradecer por este campeonato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!